...plata tiene a estos jugadores. En el arco vertero, número 2, Galvani, 3, Merlo, 4, Oliveira, 5, García, 6, Espínola, 7, Heredia, 8, Gendulay, 9, Manarino, 10, De Petri, número 11, Rubens Navarro. El director técnico es el señor José Manuel Ramos Delgado. Ángel Hoyos, a su derecha para recibir está Humberto Gutiérrez. Ya están jugando Boquita y Gimnasia. Abramovich. Hoyos, el que estaba tapando en plena posición defensiva era Heredia. Carrizo que no puede, Simón que tampoco puede. De Petri, se viene de Petri. Ahí, Manarino por adentro. La falta fue de Carrizo, hay tiro libre. Favorable a Gimnasia que se viene protestando es Charlie García. Y Simón que le llama la atención a Soñora porque tuvo que ir a buscarlo muy lejos. A espaldas del marcador lateral de Boca Juniors. En el primer palo allí, vamos a Esteban Pogani, 35 años, tiene Eloy Arquero de Boca Juniors. Los 11 del equipo local están defendiendo. Reacomoda la pelota Rubens Navarro. Como último hombre viene Claudio Calvani. Charlie García también está en el área. Lo propio hace Manarino. Se vino Espínola. De Petri. ¡Talú! Marcacini que quiere. Cuentrolein llegaba. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Gimnasia! ¡Jorge Merlo! ¡Gimnasia 1! ¡Busca 0! Bueno fue una jugada que... ...el rebote, no está Manarino. Sale el arquero y... ...chocaba, chocaba con el arquero, ¿no? Que me quedó sola y tuve... ...lo único que tuve que hacer era empujarle hacia el gol. Una jugada realmente confusa. Sale el tiro libre abajo. Vean el efecto que toma la pelota. Va Pogani. Pega en el palo. Puebla para adentro la pelota. Allí gata de sacar a Abramovic. Saca de sacar a Marquezini. Le roban justo el balón. La pelota vuelve a rebotar. Quedan los dos hombres de Boca habilitando en el fondo. Y Merlo, con un remate violento de frente al arco, pone el 1 a 0. Insistimos, una jugada realmente rara y confusa. Porque no hubo precisión en cuanto a que... De Pietri. Rubens Navarro. Manarino la espera por adentro. De Pietri que también. Andelain. Ingrejo. No, no, no. Vila Araño levantó su bandera. Cobraba Guillermo Marconi. Había posición adelantada. Era evidente. Pero qué bien el pique. Vean ustedes el pique de Gendulain. Estaba en posición adelantada. La va a terminar muy bien. Tocando con derecha por adentro. Entraban dos hombres detrás de la línea de la pelota. Seguirre sigue el Coya. No podía Galvani. Aquí le quedaba a Pico. Ocho para el empate. Pico. Gol. De Boquita. Jugadores de Boca prestos para recuperar la pelota. Timón que va arriba contra Pietri. Último en tocar ese balón. El número 11, Sergio Berti. De Pietri. Está siendo tomado por Marquezini. Pogani. Hoyos. Se había quedado como último hombre Merlo. Casi el Coya. Gendulain. Y allí va Marquezini. Gendulain que está apurando. Gendulain. Se viene otra vez Gimnasia para el segundo. De Pietri que quiere. Simón que salva. Charlie Pogani. De Pietri que no puede. Rubén Navarro se lo llevó por delante. Y allí. Berti. Acaba de salvarse Boca Juniors. Se salvó casi milagrosamente. Porque dos jugadores de Gimnasia. De Pietri y Navarro van a buscar la misma pelota. Le regalan la pelota a Magna Reno. Había sido Carlos Magna Reno. Gol. Gol. De Gimnasia. Vamos a ver. Magna Reno. Boca Juniors. Gimnasia. Se recuperó una pelota a Abramovic. Por la punta derecha. Y me di que podía dársela al arquero para atrás. Y la tiró para atrás y tuve que eludirlo solo al arquero y partí y gol. Recién había salido Gimnasia en la jugada anterior. Y había tenido una buena oportunidad. Y aquí Carrizo que quiere entregar hacia atrás. Porque ya se enseña inclusive que entregue hacia atrás. Le entrega solo habilitando a Manarino. Fogán y Batora bien. Pero no puede impedir el remate del puntero derecho de Gimnasia que abriéndose hacia su derecha precisamente consigue el ángulo para poder llegar al segundo gol. Con todo lo que le había costado a Boca en dos jugadas. Una que no pudo capitalizar Gimnasia. Y en esta, aprovechando el error de Carrizo, Manarino alcanza precisamente el 2 a 1. Un minuto 51.49 le quedan a este primer tiempo. Últimos 45 minutos. Entre Boca 1, Gimnasia 2. El tiro indirecto hacia adelante lo hará Gendulain con de Pietri. Allí recibe Claudio Galvani. La pelota en poder de Carlos Bertero. Modificaciones Horacio de Bones. Un cambio en Boca. Ingresa al número 16. Rodríguez, 20 años, santiagueño. Viene de la tercera división. Habitualmente se desempeña como puntero en reemplazo de Soñora que sale lesionado con una contractura. En Gimnasia no hay variantes. Partí. Se mete el Culla. La toca justo Galvani. Ahí. Tiro de esquina desde la derecha. Tiro que controla. Rubens Navarro que corre con él Abramovich. Rubens Navarro. Simón se queda como último hombre. Gimnasia gana 2 a 1. Navarro. Abramovich. Tiro de esquina desde la izquierda favorable a Gimnasia. Moda para pegarle a la pelota con la pierna izquierda Rubens Navarro. Charlie García y de Pietri están esperando. Allí está de Pietri. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Gimnasia y esgrima la plata Roberto de Pietri! ¡Gol de Gol es un córner de Navarro que lo sobra a Marchesini. La palo con el pecho y le pegue al primer palo. Boca 1, Gimnasia 3. Allí está parando la pelota con el pecho de Pietri. Y apenas pica y llega a subir un poquito. Esto le pega un fuerte derechazo. La clava al lado del palo izquierdo. Una pelota que lo va a sobrar a Simón. Una pelota que va a llegar para de pie y que la va a acomodar con el pecho. Y después de picar, sin dejar que suba mucho, le pega con derecha como un latigazo para poner la pelota al lado del palo izquierdo de Pogani. ¡Gol de Gol de Boca! Echa la pausa para ponerle la pelota así a Rodríguez. Ante la salida del arquero, vean ustedes. Le apunta casi al objetivo al arquero, ¿no? Oliveira. No pudo Simón. Oliveira de Pietri. Simón. ¡Qué riso! Oliveira de Pietri. Marquezini. En el ingreso, Víctor Marquezini. Berti. Se venía César de Pietri que lo marca. Sigue César. Oliveira. Para Boca. Sigue Abramovich. Abramovich. Arriba se viene Marquezini. Y hay tiro de esquina. Terminó, 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 terminó. Sí, Villarreal. Señoras y señores. Gimnasia y esgrima la plata acaba de ganarle a Boca Juniors. A los nueve del primer tiempo, Jorge Merlo puso el uno a cero. A los treinta y cuatro, Sergio Berti igualó. Y a los cuarenta y dos treinta, Rolando Mannarino puso el dos a uno para gimnasia. En el segundo tiempo, de Pietri el tres a uno y Claudio Rodríguez a los treinta y nueve descontó. Final de este partido. Boca Juniors dos. Gimnasia y esgrima la plata. Tres.